Lo que nos convocó acá para la reunión donde estábamos trabajando con ellos es a partir de una práctica sociocomunitaria. Surgió la idea de que a través de docentes, digamos, de nuestra institución, de la Facultad de Ingeniería, junto con estudiantes que están cursando una asignatura que es tecnología mecánica, brindar esta actividad donde nuestros estudiantes forman a estudiantes del colegio secundario. Esto es justamente para darles mayores capacidades a nuestros estudiantes y a los estudiantes del colegio. ¿Cuándo podrían comenzar? ¿En qué estado está este proyecto? Bien. Está aprobado, pero está pensado para el segundo cuatrimestre, por lo cual estaríamos en septiembre arrancando con actividades. Hoy vinieron los directivos de la escuela, hicieron un recorrido. Así es. Hoy vinieron los directivos, estuvimos en un diálogo administrativo primero y luego acá en las instalaciones donde vamos a desarrollar las actividades.